Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal viejas llamadas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traen unos chemecitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que la canción de Baby Shark El video musical se ha convertido en la canción con más visualizaciones O el video, o mejor dicho, con más visitas en todo YouTube Anteriormente este puesto lo tenía Despacito, pero así, de la nada Vimos que Baby Shark ya superó a Despacito, algo increíble, la verdad O sea, además me esperé que esta canción tuviera esa viralidad La he escuchado una que dos que tres veces por videos random de YouTube Pero como tal, a ver, yo no la he escuchado porque creo que no tengo necesidad de escucharla Esa canción, más que nada es para ponérsela de fondo a los niños Y que estén un rato entretenidos Y como pues vaya, yo soy muy joven todavía para tener hijos Entonces pues no tenía la necesidad de escucharlo Y bueno, me parece impresionante el ver que se había convertido en la canción Más escuchada de todo YouTube Con el video más reproducido de igual forma Lo cual, esto que nos deja en evidencia Que los niños están nominando, dominando, mejor dicho Toda la plataforma de YouTube Impresionante, ¿verdad? O sea, ni Lady Gaga, ni Justin Bieber, ni BTS No, nadie de ellos superó a Despacito Pero quien lo hizo fue Baby Shark Impresionante Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, ya pasando a este siguiente tema Y es sobre una estafa que dicen que sucedió en los Kid Choice Awards Que se realizaron el día de ayer Por cierto, en pleno día de las elecciones Que todavía no han terminado eso de las elecciones Ya veremos cómo termina toda esta situación Pero bueno, el caso es que hay un tuit Por el cual se está haciendo mucho revuelo esta situación Y es que dice una chica Bueno, antes de irme a dormir Acá les dejo cómo quedaron las votaciones finales aquí en Twitter Y quienes estaban nominadas en esta categoría Era Calle y Poché junto a Eloa, Isa y Emi Como mejor pareja, me parece Y vemos ahora sí Calle y Poché con 3,968,900 millones de votos en Twitter Y Eloa, Isa y Emi tenían 1,611,358 millones de votos Diferencia 2 millones de votos en cuestión O sea, en teoría quien tenía que haber ganado Era Calle y Poché Porque las votaciones en Twitter están claras Que quienes tenían mayor números eran Calle y Poché Pero no sé, creo que igual Se podía votar por medio de la página, ¿no? Aunque si bien es cierto Sería lógico el pensar que quien tiene más interacciones en Twitter Es quien igual tiene más posibilidades de ganar Pero como les comento todavía que era la página No sé si se pueda votar ahí O si nada más es por medio de Twitter Creo que nada más es por medio de Twitter, ¿no? Porque al final de cuentas es por medio de los hashtags Que en este caso, por ejemplo, hashtag Calle y Poché Quichos Awards Era conforme se medían los votos Entonces, si realmente estas cifras son reales Efectivamente, tenía que ganar Calle y Poché No es como las elecciones de Estados Unidos Que a pesar de quien tenga el voto popular Gana el contrario por el diferente valor que tienen los estados No, aquí era literalmente Quien tenga el voto popular gana Y por alguna razón ganó Eloa, Isa y Emi Como les comento, no puedo decir si estas cifras son reales Si realmente Calle y Poché ganaron con esa cantidad De diferencia con Eloa, Isa y Emi Porque se puede decir que Emi y Eloa, Isa ganaron Por ser la hermana de Kenia Y eso tiene más números Por lo tanto, les da más rating Aunque no lo sé, la verdad Porque si ganó realmente con esa cantidad de tweets El Calle y Poché Pues significa que tienen mucho más popularidad Por lo cual, que significaría Que tendrían que ganar ellas por ser más populares Pero no sé, o sea, no sé qué chanchullo hay ahí Como sea, sí, ya se ha dicho Que efectivamente en los Kid Choice Awards Hay ciertas cosas raras en las votaciones en Twitter Pero bueno, es lo que hay en cuestión Ahora, ya pasando a este siguiente tema El cual es sobre Dallas Y es que el día de ayer subió un video A su canal de YouTube En el cual está mencionando Que Niare este año 2020 Le ha puesto una nueva denuncia A principios de este año Y que esa es la razón por la cual Ahora apenas le hicieron un hilo en Twitter En el cual estaban acusando a Dallas De un montón de tonterías Esto, ¿por qué? Por venganza de la propia Miare Y su madre y todo ese grupito Ya que le volvieron a archivar la denuncia a Miare ¿Por qué? Porque inclusive la propia jueza O no, no es la jueza Es la... Ay, no me acuerdo Qué orden jerárquico tenía esta persona Pero menciona a Dallas Que le respondió a Miare Para archivar su denuncia Con algo implacable Que la dejó básicamente por los suelos Es lo que nos dice Dallas No, no especificó qué cosa Porque tampoco lo tenía al 100% Pero que él se quedó impresionado Con lo que le respondieron Así que ya Ni en los propios jurados Le creen a Miare Pero bueno Es lo que hay en cuestión Y ahora Ya pasando a este siguiente y último tema Que igual es sobre Dallas Review Y es que El tonito que me salió El mismo Dallas Puso esta serie de tweets Que dice Adivinad ¿A quién acaba de tener Una condena firme A pagarme 40 mil euros Más cosas Por las burradas Que se dedicó a decir sobre mí En un video Ya borradito Pronto video Desvelando Tranquilos Ups Calumniar a Dallas No sale gratis Al parecer Estos aliades Tendrán que ir Recogiéndose los huevecillos La próxima vez Que quieran calumniarme En redes Pronto video En YouTube Y en cuestión Ahí está Una pequeña captura Del documento oficial Que dice Que estimado la demanda Interpuesta Por la representación Procesal De Dallas Contra Y ahí tapa el nombre Condena a la citada Demandada a pagar El acto De la cantidad De 4 mil euros Más Los intereses legales Y las costas Ahí Si se lleva Si se lleva un Dinerito rico Dallas Por la calumnia Mejor dicho Que le hicieron Y es que Realmente ya podemos Suponer Quien es quien Perdió esta denuncia Y podemos decir Que es Andre Boone ¿Por qué? Pues se acuerdan Que en su momento Hizo un video En donde decía Que Dallas Quería casarse Con ella Porque Quería conseguir La nacionalidad Americana Y que Decía que eran Pareja Él y Dallas Y al final Dallas terminaba Diciendo que no Que no es cierto Jamás fueron pareja Y bueno Podemos decir Que ella es la que Perdió Y que va a tener Que pagar esto Por calumnias A Dallas Porque en cuestión Si vamos a su canal De YouTube Desde hace un par de semanas Que observamos Que su video Que les acabo de mencionar En donde Se está diciendo Todas estas calumnias Ya no está Público En YouTube Así que bueno La primera caída Esperamos Pronto Que sea Wismichu Que es el que Verdaderamente Hizo un daño Impresionante A Dallas Pero bueno Ya veremos Y estaremos Al pendiente De más información Sobre precisamente Este tema Pero bueno Ustedes que piensan De este video Que chismos Saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber su opinión De los ciudades Ya que ustedes Tienen la opinión Importante De todos Estos chismes Espera 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 Hay un minuto Pequeño Ladrón Suelo Chismoso Por favor Si te gustó El video No olvides Darle Like También Comentar Que es lo que Te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos A lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar Muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú Tengas en cuenta Para compartirle Alguno de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede Interesar Compártaselo Para que esté bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás suscrito No olvides suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez que salga Uno que sea de tu interés Si te interesa saber algo Sobre algún youtuber O de otro youtuber O de otro youtuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver Si saqué una noticia De ese youtuber Que te interesa Y vengas Rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma Si me mandas algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme youtubero Ahí me vas a poder ver Tirar todo el veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero En un próximo video Adiós Adiós